Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí un año más con nuestra señora alcaldesa, a la que hemos venido los cuatro hermanos mayores a comunicarles una de las grandes decisiones que tenemos como responsables de la Junta de Cofradías, y es la elección del pregonero de la Semana Santa 2024. Y, bueno, pues ha tenido a bien recaer esta responsabilidad en la persona de Fernando Gutiérrez Reche. Fernando Gutiérrez Reche es un cartagenero de pura cepa, es sacerdote. No tengo que presentarlo porque realmente yo creo que toda cartagena lo conoce, porque es una persona sencilla, es una persona amable, es una persona que es cariñosa, entregada como sacerdote, pues, bueno, está para todas las personas que quieren cualquier cosa, que lo requieren para cualquier cosa, y al margen de eso es capaz de hablar con cualquier persona de cualquier circunstancia y con una sensibilidad y con un saber hacer qué le caracteriza, ¿no? Pero tanto como persona como sacerdote no ha sido lo que nos ha llevado a la decisión de que sea el pregonero de la Semana Santa, todo lo contrario, es que es cofrade, es que es cofrade desde pequeño, bueno, pues, concretamente ahora mismo ocupa el cargo de capellán de la cofradía Marraja, pero sí que es verdad que está vinculado con las cuatro cofradías, con la cofradía California, pues es hermano de honor de la agrupación de la flagelación, de la Virgen del Amor Hermoso, de la cofradía del Resucitado, es el director espiritual, es también, bueno, ha sido director espiritual de la Soledad del Consuelo, de la cofradía del Socorro, por tanto, y portapasos, por tanto, la vinculación que tiene y, bueno, lo que le une a la Semana Santa de Cartagena, pues le ha hecho la persona ideal y perfecta para ser el pregonero de la Semana Santa 2024. Bueno, he tenido el gran honor de comunicarle la decisión de la Junta de Cofradías a don Fernando Gutiérrez Reche, que, como bien ha dicho la presidenta de la Junta de Cofradías, está vinculado a todas las cofradías de mayor o menor medida a lo largo de su vida, ¿no? Desde bien pequeñito cuando era ya profesionista de cofrade. La conversación ha durado ocho minutos cuarenta, porque hemos hablado todos con él, hemos podido todos felicitarle y lo cierto es que me ha gustado la primera reacción que ha tenido, que ha dicho, mira, alcaldesa, yo soy un enamorado de Cartagena y fíjate que la Semana Santa, el miércoles de ceniza, el próximo año cae el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Entonces, creo que da pie a interpretar cómo siente Fernando, el pregonero de la Semana Santa de 2024, el capellán de la Cofradía Marraja, el portapaso de la Soledad del Consuelo, el hermano de honor de la flagelación, el director espiritual de la Virgen del Amor Hermoso, en definitiva un profesionista y cofrade de toda la vida, un enamorado en esa Semana Santa, la gran responsabilidad que supone pregonar la Semana Santa de Cartagena. Y creo que es un buen lema, ¿no?, enamorado de nuestra Semana Santa, enamorado de Cartagena, pues qué os voy a contar, transmite sin duda el sentimiento que tiene Fernando por su Semana Santa y por su ciudad. Estaba en un encuentro de sacerdotes en el Cotodorda y la verdad es que me ha bromeado un poco que me ha dicho, porque le he comentado, me han dicho la Junta de Cofradías que el pregonero es procesionista desde bien pequeñito, un cartagenero de pro que está vinculado con las cuatro cofradías y me ha gastado la broma, me ha dicho, alcaldesa, ¿sabes que tengo problemas de corazón y llevo un defibrilador? Bueno, pues creo que lo ha recibido la noticia con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y con mucha responsabilidad. Y estoy convencida, como ha dicho la presidenta de la Junta de Cofradías que tendrá el cariño y estará arropado el día 17 de febrero como merece por parte de todos los profesionistas y cofrades de nuestra Semana Santa.